Siempre tuve miedo que te fueras a enamorar De un loco como yo, que todo el tiempo es que el suerte es de rock Que no puedo conocer a tus padres, ni mi puta que se va a poner hoy Que todo el día pienso en chicas y en las noches toca rock and roll ¡Hola! Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si me quieres rockear, me declaro culpable, mi amor Ya me he dado cuenta que me malviajo con tus amigas Que me aburro en las reuniones de escuchar siempre la misma canción Que si Roxana cortó con el novio y que Sofía el coche chocó Y que Priscila está detrás, pues la nieta no funcionó Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si me quieres rockear, me declaro culpable, mi amor Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Si me quieres rockear, me declaro culpable, mi amor ¡Hola! Si mi delito es venir a Prestigio, me declaro culpable Si me quieres así, yo podría seguir, yo no voy a cambiar para ti Ser respectfully, me declaro culpable, yo no voy a permitir, yo no voy a прыart ¡Tú, tú, tú! ¡Fuega! 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 Culpable es Zacatecas, culpable es Castillo, culpable es Señor. La bandanita me aprieta, la chamarrita me da calor, pero esa chiquita me tiene quemándome de amor. La bandanita me aprieta, la chamarrita me da calor, pero esa chiquita me da calor.